Hola, ¿tenéis algo que zampar o qué? Toma Toma para ti ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, eh! Está bastante rico, ¿verdad? A ver, ¿me dais otra? Tenéis cuidado, no vayan a meteros un cabezazo, eh Cuidado que un cabezazo de este bicho Joder, ya ves ¡Joder, mira! Digo, que me está tocando por detrás ¡Ay, ay, ay! Digo, me estaba chupando el pelo ¡Ya!